Hola, aquí estoy otra vez Bueno, ahora hacer una de peticiones Hemos hecho el de la dieta Y hoy como estoy aquí en casa tranquilita De no hay nadie Pues bueno, está mi hijo arriba Pero vamos Estoy aquí en el salón tranquilita Pues me voy a animar A ver cuántos me da tiempo a hacer Pues uno de peticiones Petición masiva de todo el mundo ¿Cuál ha sido? Las labores Las labores Pues bueno Las labores no las puedo enseñar todas juntas Porque entonces el vídeo sería de 4 horas Y no vais a querer Entonces voy a enseñaros hoy Las labores que no tengo todavía enmarcadas ¿Vale? Las que están en un cajón Que hace años que están en el cajón Y pues bueno No me acuerdo No me gustan los marcos que hay No encuentro el sitio donde ponerlas Y se van quedando en el cajón Y cuando me da la neura Pues voy y enmarco alguna Pues bueno En estas labores que os voy a enseñar Hay algunas labores que están hechas por mi mamá Cuando mi mamá hacía punto de cruz Porque ya no puede hacer punto de cruz No... Ya ni ve bien Y aparte todo se cayó Hace ya unos años Se partió el hombro Tiene una prótesis No puede levantar el brazo Entonces ya punto de cruz Nada Pero bueno Ahí están las labores También esperando a ser enmarcadas Entonces hoy Vídeo de labores Que aún no han encontrado Su sitio en mi casa Labores que están en el cajón En el cajón de los recuerdos Pues bueno Vamos a empezar Espero que os gusten Son un montón de ellas Y espero que os guste Creo que en casi todas Debe de estar la fecha puesta No en todas Pero en casi todas Bueno Empezamos Ya sabéis que las labores Nunca, nunca, nunca Se doblan Se guardan así Dobladas Jamás Se doblan siempre O sea Se guardan siempre Enroscadas Sobre sí mismas Otro consejo Y os lo digo Porque he tenido tienda de labores Muchísimos años Y sé lo que me estoy diciendo Para las que hacéis punto de cruz Jamás Nunca Se entretela Una labor por detrás Nunca Jamás ¿El por qué? Pues muy fácil Porque con el tiempo Con el tiempo Ese pegamento De la entretela Amarillea la labor Con el tiempo Y segundo Cuando una labor está entretelada Es súper difícil Enmarcarla en condiciones Si la persona Que la está enmarcando Es realmente Un especialista De punto de cruz ¿Vale? Porque no todo el mundo Sabe enmarcar punto de cruz El punto de cruz Se enmarca al hilo O sea Siguiendo la rayita De los cuadritos Por todas partes Se cuadran al hilo Perfectos ¿Vale? Entonces Si está entelada No se puede ir tirando De la labor Y tensándola Para que salga Rectita Y paralelo Entonces Jamás Enmarquéis Una labor Con entretela Por detrás Y si la persona Que os está Haciendo La enmarcación Os dice Que os entreteléis Es porque No sabe Enmarcar punto de cruz Eso Os lo garantizo Que he tenido Una tienda de labores Muchísimos 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 años Bueno Pues Ah Y lo que os decía Jamás se guardan Dobladas Siempre se guardan Cuando no las vayáis a hacer Enroscadas Sobre sí mismas Siempre Así Las dejáis así Y punto Y el día que las vayáis a enmarcar Si las queréis dar una planchita Otra vez Se la dais Y si no No se la dais Porque sale Perfecta Ya lo veréis Esto lleva Hecho muchísimo tiempo Lo que os voy a enseñar Lleva hecho a años Bueno Primera labor Es un cuadrito Muy sencillo De navidad Sería pues Pues una duendecilla Una mamá noel Digamos así Y como veis No tiene ni una sola marca Porque estaba enroscada Sobre sí misma Estas arruguitas que veis Una vez que esté Enmarcada Desaparecen completamente Este por ejemplo Si lo quisiera enmarcar No tengo ni tan siquiera Que plancharlo Bueno Os lo acerco A ver si lo veis bien Es muy básico Y se hace súper rápido Bueno Pues venga Este es uno Mira por donde Este no está Ni firmado Ni con la fecha puesta Pero vamos Los he hecho yo Os lo garantizo Bueno Aquí está su pareja Que sería Un papá noel También es súper chulillo Muy facilito Muy facilito Muy gracioso Y bueno Estos dos cuadritos Los hice En un desafío De un grupo De punto de cruz Al que yo antes Accedía mucho Y hacía muchas cositas Y era un desafío De navidad Me apunté Y los hice Y es divertido Luego ver lo que hacen Las demás chicas Bueno Otro más Este Mirad Este es del 2010 Está firmado aquí Por mí Ya os comenté En un vídeo Que yo siempre firmo Como Coco ¿Vale? Es un gato Y este La parte oscura Del gato Todo esto Es hilo de pelo Es como si fuera angora Lo tocáis Y es pelito No sé si A ver si lo podéis ver Si podéis ver el pelito A ver Si haces así No sé si lo podéis ver Al contraluz Sale el pelito Está mezclado Una hebra De De este color Y una hebra Del oscuro Por eso se ve así Como jaspeadito Y es pelito O sea tú lo tocas Y es pelo Y esto pues lo mismo Como estaba enroscado Sobre sí mismo Pues no tiene Ni una marca Lo mismo Si fuera a marcarlo No necesito ni plancharlo ¿Vale? Bueno Más labores Otra más Esta está hecha Del 2002 Fijaros la de tiempo Pues es una cestita Pues con naranjas Y un zumo de naranja Entonces veis las marquitas Que os digo Estas marquitas Que son de estar dobladas Sobre sí mismas Una vez que estiras Para enmarcarlas Desaparecen por completo Otra más Vamos a ver Más labores De punto de cruz Bueno Esta me falta Mira que la más Mira que bien me viene Haberlo sacado Porque la voy a dejar fuera Y se los voy a coser Me falta ponerle Unos Corazoncitos De madera Pequeñitos Que van cosidos Como botones Porque en realidad Son botones Me falta ponerle eso Para tenerla Completamente Completamente Terminada Esta no la tengo fechada Pero también Pues tendrá unos 5 o 6 años Es en forma de corazón Y lleva pues unos botoncitos En forma de corazón Pues por algunos sitios Así estratégicos Os leo lo que pone Duda que sea fuego las estrellas Duda que el sol Se mueva Duda que la verdad Sea mentira Pero no dudes jamás Que te amo Shakespeare Pues creo que es muy bonito Aquí como veis Estos hilos Son los hilos Que yo Pongo de marcación Para encuadrar la labor Está todavía sin quitar Porque la labor Le falta El cosido Que os he dicho De los De los corazoncitos De madera Que voy a ver Si los coso La voy a dejar aparte Para coserlos Bueno Otra No esta no Esta después A ver Estos son gráficos Aquí Otras más Y esta es igual No le he quitado todavía Los hilos De marcaje O sea De marcaje Del cuadrado De la labor Bueno Pues esto es un abecedario A mi los abecedarios Me gustan mucho Pero me gustan Abecedarios Que sean diferentes Distintos Y esto es lo mismo Fue un reto Que se hizo en ese grupo Que es un grupo portugués Super agradable Y yo como no tengo problemas Con el idioma Pues lo entiendo muy bien Hicieron este abecedario Me pareció muy majo Muy simpático Y bueno Pues me animé a hacerlo Está solo en dos colores Como veis Solo tiene Este gris oscuro Y el verde No tiene más colores Bueno Como pareja de este Está La mujer Que es muy bonita También solo en dos colores En el rosa Y en el gris También es un abecedario Y bueno Pues yo los hice Pues no sé Para ponerlo Pues Mi idea inicial Era para ponernos En el cuarto de baño Pero Pues no sé Donde terminarán No ha habido ocasión Ahí se han ido quedando Y bueno Están sin marcar Como veis Otros más Que bueno Esto los hice Porque a mi hija Le gustaron mucho Y los hice Con la intención De Ponernos en la habitación De mi hija Pero luego Como mi hija Ya se independizó Pues han quedado Sin enmarcar Y aquí están Bueno Pues son estas ratitas Son ratitas Vestidas de flores Está completamente Terminado Pero también está Sin quitar el hilo Del enmarcado En teoría Yo lo marco Porque cuando Lo quiera Enmarcar O sea Enmarco esto Estos hilitos verdes Porque cuando Los voy a enmarcar Ese es el margen Que le doy A esta labor En concreto Quiero que vaya Por ese margen Por eso no lo he quitado Y el otro igual No lo he quitado Porque quiero que quede Solamente con ese margen Las labores Dependiendo De como tú quieras Que te quede el cuadro Hay que dejarle Más margen De tela O menos Yo siempre recomiendo Que si no sois Muy expertas En saber La medición exacta Que queréis Que luego quede el cuadro Dejéis un buen trozo De tela No vaya a ser Que os de una sorpresa Y siempre La misma cantidad Por todas partes Porque a veces Os pegáis Un sorpresón De que habéis dejado Muy poquito Y luego no se puede Ni enmarcar Pero bueno Yo en este caso Queríamos que quedara Muy recogido el cuadro Y porque queríamos Ponerle pues Passepartout Y así Y así está Bueno Este es La otra Ratita Que va de cerecita Que es muy mona Y luego está Esta otra ratita Que va pues De amapola Draco 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 Perdonad Seguimos Pero es que ha venido Una amiga de mi hijo Y los perros Se han puesto a ladrar ¿Vale? Bueno Seguimos con las ratitas La otra ratita Sería Esta Que es pues Como si fuera Una amapolita O algo similar Bien Deciros que Por supuesto El punto de cruz Nunca lleva Nudos por detrás Jamás Tiene que quedar Contra más limpio Quede Por detrás Más bonito Si ponéis Nudos por detrás En el punto de cruz Cuando vayáis a marcar El bultito Sale para afuera Y queda Horrible Horrible Bueno Otra más Este angelito Que está hecho Desde el 2004 A ver si lo veis bien Es el ángel De la maternidad ¿Veis? Las alas A ver si las veis Brillan Están hechas Con un hilo Especial Brillante No sé si se puede Apreciar bien Y pasa lo mismo Pues Que todavía No he encontrado Donde ponerlo La tela de este Es de un color Salmoncito No sé si apreciáis Bien los colores No sé si veis bien El brillo De las alitas Y el vestido Del bebé Que también es especial Está hecho Con un hilo De seda Otro más Estos que os estoy Enseñando Están todos Hechos por mí Todos Los que os estoy Enseñando ahora Sí Luego A ver ¿Qué más tengo Por aquí? Bueno Tengo este Que es una mezcla De punto de cruz Y punto lineal Hecho Que lo tengo Hecho Del 2011 Es pues Una mujer De punto de cruz Lleva el vestido Como veis Y lo demás Es todo De punto lineal Todo A ver si lo veis bien La tela es malva Y solo lleva Un único color Todo en malva Este es Súper Súper bonito Y lo mismo Os digo Yo tengo aquí Este margen Dado Porque esto es Como que Quiero que me quede De separación El cuadro Pues otro más Arroscarlo Y otro más Bueno Otro más De punto lineal También Que fue el primero Que hice De punto lineal Fue Este Este está hecho Del 2000 No El primero De punto lineal Fue este Que es el del 2011 Y este fue el segundo Más complicado Desde luego Del 2012 Es una máquina De coser antigua Y bueno Esto se supone Que es el papel Pintado de la pared Y la máquina De coser Y este es Bastante Bastante Difícil Bueno Otro más Hecho por mí También A ver Que más tengo aquí Para marcar Hecho por mí Bueno Este ya También es Este es mucho más grande Este es del 2008 La tela Es Pues una tela Que yo llamo Natural Que es así Un colorcito Así un poco Como arena Me encanta esta tela Que dan las labores Muy bonitas Esto todo Todo lo que os estoy enseñando Es tela Que se llama Aida En el panamaya En el panamaya No se borda Hace muchísimos años Esto es tela especial Para punto de cuidado Se llama Aida Bueno Este tiene Nada más que Tres tonos De color Os lo voy a ir subiendo Voy a intentar Voy a intentar separarlo Un poco Es súper bonito Y tiene muchísimo Muchísimo trabajo Os lo enseño Por detrás Para que veáis Por mí Que este está hecho De hace muchísimo tiempo Y está A falta De ponerle Parte de la pedrería Pero la pedrería Pues está agotada Y no hay manera De que la traigan Es que no hay manera Y ya me tienen Me tienen harto Porque esto lleva aquí Pues No exagero Pero 15 años 12 años Por ahí No 15 no Pero 12 Sí que lleva 12 sí que lleva Bueno Esto es todo Este cuadro Es carísimo De hacer Porque está Lleno 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 De pedrería No sé si la veis A ver Es que como A ver Lo veis Está lleno De pedrería Todo lleno Todo 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 Es una sirena La tela es Verde Haciendo Pues como Manchas Como aguas Y como veis Está toda 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 Bordada En hilos Especiales Y en pedrería Toda Mirad aquí Todas las pedrerías Puestas La cola Mirad que bonita Son hilos Especiales Que brillan Pero me faltan Unas piedrecitas Y esas piedrecitas Pues no llegan Nunca Siempre me dicen Sí, sí Están pedidas Están pedidas Ay, has venido Y te hemos llamado Y no estaba Mentira Que no me ha llamado Nadie Pues bueno Pues bueno A ver si la podéis ver Pues ya os digo Años y años Y años Guardado en un cajón Porque no hay manera De maravilla De maravilla Y este está hecho Hace ya Pues muchos años Muchos, muchos Mirad el revés Este cuadro Tiene una pareja Que sería mamá Pero está sin hacer Verónica Hazme la parejita Bonita Para marcarlos Y ponerlos Bueno Ese por mi hija Verónica Luego por mi hija Verónica Hecho No exagero Pero Por lo menos Por lo menos Dieciséis O diecisiete años Que lleva el cuadro Hecho Sin exagerar Porque yo llevo Viviendo aquí quince Y este cuadro Ya tenía Pues es esta cuna También hecho Por mi hija Verónica Es súper bonita Y también Tiene una parejita De una cuna en azul Pero mi niña No me la ha hecho Por lo tanto Hasta que no estén Las dos cunitas Hechas No lo voy a enmarcar Porque quiero que Estén enmarcados Iguales Por lo tanto Ahí sigue Guardadito Que no le pasa nada Bueno Vamos a ver Ahora Estos que os enseño Están hechos Por mi madre Cuando mi madre Podía bordar Estos están hechos Originariamente Para meterlos En un cojín Pero Como ella ya no No hace nada Ni los va a hacer Ni nada Pues no seca Con ellos Bueno Pues es Un Una carretilla De flores Como veis Y originariamente Era para hacer Un cojín Y no sé Que haré con ella No sé Si haré un cojín Y no haré un cuadro No sé Y esta es la pareja Que es otra carretilla Pues también con flores Bueno Estos dos Hechos por mi madre Vamos a ponernos Para este lado Ahora Este otro Hecho por mi madre También Otro jarrón De flores Estos cuadros Pues no sé Los años que pueden tener Pero Cinco Cinco o seis años Hechos Más o menos Porque mi madre Ahora Yo creo que va a ser Ahora tres años Que se rompió el hombro Y desde entonces No ha vuelto a hacer punto de cruz Por lo tanto No No sé deciros Este es hecho por mí Bueno Este es hecho por mí En el 2002 Este tiene mucha historia Es muy muy bonito Es como un jarrón chino Y yo Se lo hice Como regalo de reyes A mi hermano Y su Y su mujer Se lo entregué Sin enmarcar Porque como ella Era un poquito especial Y dije Pues mira Mejor que lo enmarquen ellos Y lo ponen Donde ellos Lo quieran poner Al gusto que ellos quieran Pero Bueno Ella lo guardó En un cajón Se lo olvidó O no quiso enmarcarlo Yo creo que se la olvidó Porque a ella Estas cosas también le gustaban Y cuando mi hermano Se separó de ella Pues esto apareció Y mi hermano Me lo devolvió Por lo tanto Pues Aquí está Es muy bonito Me gusta mucho Y Yo lo pondría en el baño Pero es que mi baño No es azul Entonces pues no Para el baño no Más cuadroso Vamos a ver aquí que sale Vale Otros dos hechos Por mi madre Otro jarroncito De flores Y aquí Otro jarroncito De flores Esto es también Por mi madre A ver que más me falta Este A ver Este ya lo he enseñado Estos dos también Y ya solo me queda Enseñaros Este Bueno Pues este es el último El último cuadro Que mi madre Ha realizado En su vida Es muy bonito Muy difícil A ver Se ve bien Es una granja Mirad los pollitos Mirad todo Y este es el último Y este es el último cuadro Este tiene una pareja Que está a medias Mi madre empezó a hacerlo Pero como no puede Por el brazo Pues ahí se ha quedado a medias Y bueno Lo tendré que terminar yo No me gusta terminar El labor de otra persona Porque siempre La tensión del hilo Es distinta Y siempre se nota Siempre Entonces pues bueno No tendré que terminar Porque está a la mitad Y me da pena Tirar a la basura Bueno Pues estas son Si no me queda aquí Ninguna A ver No me olvido ninguna No Vale Pues estas son las labores Que tenemos Por enmarcar todavía Guardadas a lo largo de años Y bueno Esperando encontrar Su sitio en esta casa Luego tengo Muchas otras labores Enmarcadas ya Por ejemplo El cuadro que veis ahí detrás Son unas geishas Lo hizo mi madre Esos puntos de cruz también Y uno que veis Por ahí detrás También Con un marquito así Blanquito También es punto de cruz Pero lo tengo en el baño Se me ha despegado Lo tengo que volver a pegar Bueno Pues otro día Os haré Más labores Marcadas ya Vale Pues nada Espero que os haya gustado Esto es uno de mis Entretenimientos No lo estoy haciendo De continuo Porque me satura mucho Entonces pues lo hago Por temporadas Una temporada me da Por hacerlo Pues lo hago Me tiro meses Haciendo punto de cruz Vale Después vuelvo a parar Y vuelvo a descansar Un montón de tiempo Y así voy haciendo Tengo Miles de revistas No una ni dos Sino miles De revistas Y de gráficos Si sois aficionadas A hacer punto de cruz Si os gusta Si buscáis una temática En concreto Si queréis A lo mejor Un perro Un gato Una virgen Un animal Una casa Lo que os ocurra Una flor Pues yo tengo muchas cosas Puedo compartir con vosotras Gráficos Cuando cerré mi tienda Cuando falleció mi padre Y ya Pues decidí mostrar la tienda Pues me quedé Con muchísimos gráficos Para vender Y todo Entonces tengo Cantidad de ellos Cantidad de ellos Algunos los voy vendiendo De vez en cuando Otros Pues lo voy regalando Y otros Pues lo voy intercambiando Entonces pues bueno Pues si alguna Le gusta Y quiere intercambiar Algún gráfico Conmigo O simplemente Quiere a ver Si yo tengo Algún gráfico Determinado Pues yo lo busco Pero ya os digo Tengo miles De revistas Miles de revistas De gráficos Y de todo Bueno Pues nada chicas Besitos Y espero que os guste Ah Es decir Que este vídeo Ha sido petición Masiva O sea Muchísima gente Entre ellas Por supuesto Mi queridísima Amiga Anun Que está harta De decirme Enseña las cositas Enseña las cositas Y también me la ha pedido Nitina CLV Y me la ha pedido AAO Bueno Estas chicas También me la han pedido Aparte de otras muchas Pero que no me he dado cuenta De apuntar vuestros nombres Besitos para todas Espero que os haya gustado Y bueno Una cosa más En el que sabéis de mí Chao